Para tu participar, yo diría que todos los franquicios irían para el 3.000 pesos. La tristura es juntando a la gente que cree. Segundo, los primeros jugadores. Tu vas a ser un torneo de Liga Menores más terminal. Con más dedicación, más promoción, más mercadeo. Realmente a los jugadores, con una buena producción. Muchas gracias. Bien, muy bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Es el futuro del baloncesto. Es el renacer del baloncesto en Santiago. Hoy, la categoría infantil con 694 jóvenes que hoy inician el torneo juvenil. Esta es la razón de ser de la Asociación de Baloncesto de Santiago y el trabajo mancomunado por los clubes de Santiago. Le exhorto a que cada uno luche, trabaje por ser el mejor, que lo haga bajo la métrica de la disciplina y el orgullo de representar su comunidad y su club. ¡Llegarle el mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! La Asociación de Baloncesto de Santiago hoy quiere hacer un reconocimiento público a un padrino del baloncesto de la categoría en desarrollo. Como en todas las actividades de la vida, siempre detrás del telón, existen grandes protagonistas. En esta ocasión, nosotros, como Asociación de Baloncesto de Santiago, queremos que con un fuerte aplauso le hagamos un reconocimiento al ingeniero Silvio Durán como padrino del baloncesto de la categoría en desarrollo. Por favor, un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 que estuvimos, hemos estado en este baloncesto de los años 70 años 80 y años 90 este es resurgir de nuevo baloncesto Santiago por eso hay que felicitar a Tito Ventura y todo su equipo conjuntamente con la Comisión Técnica Permanente por este gran trabajo que viene a hacer en favor del fomento y desarrollo de nuestro baloncesto en la provincia de Santiago a ustedes niños recuerden la disciplina ante todo estudien, mantenganse apegado respeten sus profesores y el tiempo que quede libre dedíquenselo a la actividad más sana la práctica deportiva un gran orgullo estar aquí, en primer lugar porque estamos alejando a los niños, a estos jóvenes de la delincuencia estamos creando mente sana cuerpo sano y además fortaleciendo la sociedad porque es un deber de todos nosotros políticos y sociedad civil apoyar el deporte por el bien de nuestro pueblo en el duca con la línea del público presente de Dino Daniel Carlos Luján ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!